madre mía wiki que haces silenciar a los jugadores todo el terrazo voy a poner mi super arma destrucción tool no se puede poner me voy a poner la ataque la AK no me molan este mapa pero la otra porque no hay gente no hay gente doble baja madre mía me mata por la espalda eh madre mía ahora has debido suministro que cojones tienes uno detrás 2,2,2,3 vale vale wiki ala arriba arriba wiki muerto muerto quien te ha matado detrás ah si es verdad wav wav no los veo tío hijo de puta mierda tío justo he tirado la uva y viene por la espalda hijo de puta la wiki roba a chapa me llamaba mata que se está arribando ha matado chapa como te piensas piso chak 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 hay que comenta Все que se han yo lo siento hay que mirar caer banderas se me escapa Uy, pero y este tronco me ha caído en la de encima, a ver Me pica la nariz, tío Me acuchilla, o sea, me ha pegado por el aire, tío Vale Los revolversos Buena, buena, buena Ya tengo UAV Abajo, abajo Cuidado detrás, detrás Dios, me he saltado Me han hecho cuidado, y este campero Hola, hola, hola Me queda una baja Oye, recuperas tu propia chapa, te da 125 puntos Eso es interesante WIKI, WIKI, los de ahí Madre mía, te lo he dejado hablando Toma UAV Nada, hombre Ya sabes que yo por ti, lo que quieras Oh, me cago en todo Vale, tiro el PM ¿Qué es eso? Hola, hola ¿Dónde está el PO? ¿Aquí? Vamos ¿Dónde está el PIB? ¿Dónde está el PIB? ¿Dónde está el PIB? Invisible Vale, buena Yo no tengo munición Tira el paladín aquí Vale, va uno por arriba No sé cómo se maneja el paladín, eh Pero bueno Eh, apunta y dispara No se puede cambiar de... No Eh, me monto contigo ¡Hala! Me iba a montar contigo Ahí está Ay, mira tú, todo el paladín, loco Todo el paladín en la taza Si no me llegan a matar, me monto contigo, tío Me cago en todo Si no me llegan a matar, me monto contigo, tío Me cago en todo Todo el paladín, loco Pero este... ¿Se puede cambiar de arma en plan como la C-130 o algo de eso, o no? No Se lo puede equipar, pero no lo llevan equipado Sí que sí, porque puede cambiar de arma al triángulo ¿Ah, sí? Claro ¿En serio? Sí Oh, mierda, me matan, tío ¿La he equipado o algo? Ah, bueno No, no, no Viene el Wiki, chaval, eh Me matan con todo el paquete, tú Madre mía Me mata, me mata, hijoputa Se ha metido en la... Se ha metido en la misma casa que yo y le he matado, ¿sabes? Y mira, mira Y ahora tengo... ¡Hala, hala! ¡Qué campero! ¡Qué campero, chaval! Y ahora tengo esto Me ha atado con otro avión O sea, tenía otro avión y me lo he conseguido, ¿sabes? Con la racha Toma, 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 toma ¿Dónde está la gente? Eh... ¿Por qué era? ¿Qué se pareció? Madre mía, eh Lo he partido de mi vida, tú Lo he partido de mi vida, tú Lo he partido de mi vida, eh ¿Dónde está la gente? Los que están dentro los estoy matando Sí, sí Me voy a hacer una doble baja aquí dentro Vale No tengo... No tengo... No tengo... No tengo munición, tío Me voy con la pipa A ver... Están por aquí Cojo un arma Sí, la K-12, mira De puta madre Me cago en todo Me mata nadie de la racha, chaval Vale Que una del... Del UAV otra vez No, me ha matado, tío Hijo de puta No, 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 no Invisible, tío Sí, está invisible Lo he visto Estoy invisible, pero... Pago invisible yo Me mata, tío En serio De esa forma tan descabellada Inhumana Hijo de puta Estábamos los dos invisibles, tío ¡Hala! Mira, que sabía que estaba en el cielo, tío Vale Vale, va, eh Aquí va, mira, mira Esa... Esa mata Vale Hay chapitas Ya Que no me quiten la chapa Bueno, sí, mejor Ah, yo que sé, tío Eh, hay un invisible No, no, no Es que es mejor Es mejor que... Que hijo de puta Me ha pillado en el aire, chaval Pim, pam, pum Chapitas para mí Chapitas para más 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 ¿Dónde está? Eh, eh, que me ha tirado mi llave, tú Vale No, aquí me mata Ah, huye, huye, huye Uff Madre mía, el exotraje este La polla, eh Para huir Te se ha quedado unos aplitos Que flipas, tú Va, wow, eh Vale, en el aire Eh, está ahí mirando... Mierda Es que su fusil es muy malo de lejos, tío Si, no, no, se va para todos lados Toma Hay uno que no se... Es que va bien, tío Pero que no, no mata No se va, pero no mata ¿Usted y usted? Madre mía, tú Estoy resbalando viva Oh, no, tío Venga, en serio No, ya estoy con chata paja Mira, lo tengo ahí delante Jajajajaj Jajajajaj Que rabia, tío Bueno, ha estado mal, ¿no? La partita Ha estado bien, ha estado bien 22-8, tío Madre mía, miraste con la ligera, tú Madre mía, yo 13-6 Madre mía, yo 13-6 Bueno... Es que aquí pueden matar... O sea... Matan muchísimo, pero te matan también la hostia, ¿eh? Todo el paladino a la toza que me ha tocado He quedado con el culo Todo el paladino a la toza, dices